2 sextos de 12 empezamos bajando la fracción d es multiplicación y ahora baja 12 como hay multiplicación cualquiera de arriba se podría simplificar o dividir entre el de abajo y si acá hay uno 12 se puede dividir entre 6 la división sale exacta sale 2 así que primero vamos a ir colocando este 2 por y ahora acá la división 12 entre 6 2 2 por 2 4 y acá termina no olvides que si acá ninguno se podría dividir entre el de abajo tendríamos que simplificar y ejemplos de ese tipo en las pantallas finales